bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo veremos qué pruebas se le realizan al conector de enlace OBD2 ya sabemos que el conector de enlace de datos es la comunicación entre el auto y el mecánico a través de un escáner este conector tiene 16 pines 8 arriba y 8 abajo los pines se cuentan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo es decir que este es el 1 2 3 así está el 8 y abajo comienza con el 9 10 hasta el 16 los pines de tierra del conector OBD2 son el pin 4 que es la tierra del vehículo y el pin 5 que es la tierra de la señal el pin número 16 del conector es el de la corriente constante de batería para probar la corriente del conector OBD2 conectaremos la pinza de la lámpara de pruebas a una parte de la carrocería sí y con la punta de la lámpara de pruebas tocaremos el pin 16 si se ilumina nuestro pin 16 de corriente constante de batería está bien en dado caso de que no se ilumine debes de revisar los fusibles de el encendedor de cigarros y del toma corrientes si está fundido cámbialos y ya vas a tener corriente aquí si aún así no tuvieras corriente debes de revisar el cable que llega al pin número 16 a ver si está cortado porque tienen la mala costumbre de como ven corriente ahí se conectan al a la corriente del conector OBD2 y esa es una mala práctica porque aquí tenemos una conexión directa a la computadora ustedes que creen que va a pasar en dado caso de que existiera un corto el corto se va directo a la computadora y pues ahí los únicos afectados son ustedes para probar las tierras del conector OBD2 podemos conectar el caimán de la lámpara de pruebas aquí al positivo de batería o conectarlo a un cable que tenga corriente aquí en la cabina yo aquí tengo este interruptor de unos faros led que instalé hace mucho que ya tengo el vídeo aquí también este tiene corriente entonces me voy a conectar de aquí aquí ya me conecte entonces ahora con la punta de la lámpara de pruebas vamos a tocar los pines 4 y 5 que son de tierra ahí va vamos a probar el pin de tierra número 4 que es la tierra del vehículo ahí está si se ilumina está bien ahora vamos a probar el pin número 5 que es la tierra de la señal y también se debe de iluminar ahí está bien en dado caso de que no se encendieran debe de revisar los cables del conector a ver si no están trozados para probar las tierras y la corriente del conector OBD2 vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa que es aquí aquí está listo pondremos la punta roja del multímetro en el pin número 16 que es el de corriente de batería y pondremos la punta negra en el pin número 4 que es la tierra del vehículo aquí están puestos los dos pin 4 tierra pin 16 corriente y nos debe de dar el voltaje de batería que es de 12.5 ahora ponemos el pin ahora ponemos nuestra punta negra en el pin número 5 que es la tierra de la señal y la punta roja en el pin número 16 que es de corriente y de igual manera nos debe de dar el voltaje de batería ahí está si en el multímetro te marcara un 1 o un OL quiere decir que los cables están abiertos vamos a comenzar las pruebas de resistencia para medir la resistencia necesitamos que nuestro interruptor esté en la posición de cerrado que es en esta parte de aquí de lock así debe de estar nuestro interruptor y en el tablero vemos que está todo apagado como paso número 2 vamos a poner nuestro multímetro en la escala de resistencia que es esa que está ahí ahora vamos a a poner una punta en el terminal número 6 que es 1 2 3 4 en este de aquí va una punta y la otra va en el 14 8 9 10 11 12 13 14 aquí va la otra una punta aquí y la otra acá aquí estoy haciendo contacto entre las terminales 6 y 14 pidiendo la resistencia y si todo está bien nos va a dar una resistencia de 60 ohms ahí está entonces nuestro nuestra medición está bien la resistencia del cambus está correcta los resultados incorrectos serían si viéramos un resultado de 120 ohms eso quiere decir que una de las resistencias finales está cortada si la resistencia es de 0 ohms quiere decir que los cables están en cortocircuito y una resistencia infinita quiere decir que los cables del cambus están cortados continuaremos con la comprobación del camh vamos a hacer pruebas de tensión por lo tanto aquí en el interruptor debe de estar en la posición de on que es donde hay corriente en el tablero pero no ha encendido el auto ahí está bien posición on para medir la tensión con el multímetro pondremos nuestro multímetro en la escala de corriente directa que es esta de aquí aquí está en corriente directa pondremos la punta negra del multímetro en la terminal 4 que es masa y pondremos la punta roja en el terminal 6 que es la señal del camh aquí la punta negra del multímetro está en el terminal 4 que es masa y la punta roja está en el terminal 6 que es la señal del camh si todo está bien nos debe de marcar una tensión entre 1 y 3 voltios que significa que el camh está comunicando si en el resultado vieras 5 voltios de tensión esto quiere decir que tienes un cortocircuito con la señal de algún sensor si ves 12 voltios de tensión la señal está en cortocircuito a positivo de batería si vieras 0 voltios el camh está cortado o comunicado a masa ahora vamos a probar el camh L el interruptor de encendido sigue en la posición ON y el multímetro sigue en la escala de corriente directa en esta prueba vamos a conectar la punta negra del multímetro en el terminal número 5 que es masa y la punta roja del multímetro la vamos a conectar en la terminal número 14 que es la señal aquí estamos midiendo bien la tensión si todo está bien dentro del del camh nos dará una tensión de entre 1 y 3 voltios estamos viendo un resultado correcto si vieras un resultado de 5 voltios es un cortocircuito con la señal de algún sensor si miras 12 voltios la señal está en cortocircuito a positivo de batería y 0 voltios el can está cortado o comunicado a masa 6 12 12 13 13 18 19 18 22